A preguntas frecuentes, una respuesta sencilla. Me preguntan muchas veces, ¿mi gallina abre el pico? ¿Qué le pasa? Cuando tienes una gallina que está abriendo el pico, muchas veces lo que hacéis vosotros es incluso diagnosticar lo que tiene y además os prescribís y decís, venga, le vamos a poner, y es un error, ¿de acuerdo? Cuando una gallina abre el pico pueden ser múltiples causas, pero te voy a decir tres principales. Una, por el estrés. Hay muchas veces que una gallina cuando tiene estrés lo que hace es que abre el pico. Es como cuando tú tienes estrés que haces... Es un poco de ansiedad o a la gallina le pasa lo mismo. Hay otras veces que puede ser por un problema de vermes, sí. Vermes son como unas lombricillas que le puede tener en la tráquea. Es como si tuviese una garrapera ahí en la tráquea en la garganta y estuviese... Pues la gallina está haciendo lo mismo. O puede ser, efectivamente, que tenga un problema de bronquio, un problema de resfriado y a la gallina le cueste trabajo respirar porque tenga una inflamación de las vías respiratorias superiores y entonces esté haciendo así porque no puede respirar. Bien, si os dais cuenta, estoy diciendo tres causas frecuentes que puede tener. Por tanto, el tratamiento o lo que debemos hacer son cosas distintas. Yo te aconsejo lo primero que pienses que puede ser estrés. ¿Qué es lo que debes de hacer? Coger la gallina, separarla y ponerla en una caja ella sola. Posiblemente de esa forma tu gallina deje el problema, deje de abrir el pico, con lo cual la solucionó sin poner absolutamente nada. Lo segundo, que no cuesta nada, es poner un producto para vermes, para tratar las vermes, que son esos gusanitos que puede tener en la tráquea. Entonces, eso lo puedes hacer simplemente con un tratamiento de un día, con un día que le trate, además que debes de hacerlo cada dos o tres meses, lo que es una prevención de verme, también lo tendrías solucionado. Si te das cuenta, ha habido dos causas donde no hemos utilizado ningún antibiótico. Y la tercera es que efectivamente, si la primera y la segunda no están funcionando, puede ser que se trate de una infección de las vías respiratorias. Y ahí ya si necesitarías un antibiótico, ahí ya si necesitas a un veterinario, de alguna manera, para que cerciore que efectivamente es eso y te mande el medicamento adecuado. Pues nada, ya has aprendido algo más de cuando tu gallina abre el pico, esas tres causas. No lo olvides, estrés, verme de la tráquea o posiblemente una inflamación de las vías respiratorias superiores. Pues nada, si tienes alguna pregunta, ya sabes, envíamela y yo, si puedo, te la responderé. ¡Gracias!